Suba el rechimbo de Tobi Donile, oh, resuelta Navajo, yes Donile, yes, sube La seguridad, ay, me va a matar Me voy a comprar un bombillo que tenga mucha guay Me voy a comprar un bombillo que tenga mucha guay Para el patatulele, para el patatulele, para el patatulele Lo voy a prender y lo voy a pagar Lo voy a prender ay y yo voy a pagar No lo prendaná, no lo prendaná, no lo prendaná, no lo prendaná Porque la gente le gusta dale la autoridad No lo prendaná, no lo prendaná, no lo prendaná Eba lo voy a prender Y nosotros lo pagamos Y nosotros lo pagamos Y yo apago la luz 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 El poder lo amador Yes Yes Dele voy yo El bondi ¡Ja, ja! Que yo aprendo Y yo apago Ay, lo aprendo Ay Por que la gente le gusta bailar en la oscuridad Por que la gente le gusta bailar en la oscuridad Por que la gente le gusta bailar en la oscuridad Que lo prenden nadie quien va a frío No lo prenden nadie pierde ¡Lo voy a aprender! ¡Y no me lo voy a pagar! ¡Diga pa' vos la luz! 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 ¡Ja, ja! ¡Mira, gente, Dios santo! ¡El duende, Rábalo! ¡Yes! ¡Súper de Tebato! ¡Y el swing!